Hola, ¿cómo les va? Acá seguimos con el diario de un meditador despertando cada punto con la ayuda de la meditación para hacer de nuestra vida una vida evolutiva En un principio me reuní con unos pocos amigos con el propósito de meditar Concluidas las meditaciones cada uno regresaba a su vida tratando de aplicar lo despertado Sin embargo cuando me llegaba algún mensaje de texto donde me contaban alguna situación complicada por lo que estaban atravesando yo le contestaba con un mensaje que usualmente empezaba con la palabra sereno Pero con el sistema de teclado predictivo en cuanto colocaba la palabra sereno este la transformaba fue así que a partir de esta coincidencia decidí comenzar a trabajar con el nombre sereno para los grupos que se iniciaban Voy a intentar contarles de qué se trata sereno como lo expliqué al final del prólogo es un grupo de meditación lejos de ser una práctica realizada en conciencia contemplativa Sereno es dinamismo de creencia visualizando un conflicto o prueba como una oportunidad fértil para sembrar acciones talentosas que pueden estar activas o se despiertan en el momento que se acepta el conflicto en el aquí y ahora De esta manera se pone dinámico el talento para caminar en él Algunos se victimizan en la prueba poniéndose de este modo por debajo de la misma Otros al contrario se ponen por arriba de ella en una especie de arrogancia similar al punto de vista del arquetipo del sabio La meditación en cambio transita el conflicto En el método sereno eso es lo que hacemos transitarlo Lo más importante es tener claro que la forma de meditar es ante todo un estado de permanencia no es un punto de llegada Tampoco es sólo el despertar Meditar de esta forma de la forma en que hacemos en sereno tiene dos significados Por un lado refiere al estado de la serenidad y por otro es el ser que lleva a la luz en la oscuridad el sereno Nos vemos la próxima para seguir despertando lo que el humilde camino del meditador nos pone a potenciar nos hace conscientes nos pone dinámicos pero principalmente nos hace evolucionar con la luz nos pone a potenciar y nos pone a pas y nos pone a caer la luz y nos pone a caer Gracias por ver el video.